Este es la casa donde el coronel Francisco Bolognesi contestó al representante chileno que lucharía hasta quemar el último cartucho, ¿no? Como la ven, aquí dice la casa de Francisco Bolognesi, que actualmente es el consulado de Perú, ¿no? Como lo pueden ver tiene nuestro cudo, nuestra bandera, ¿no? Bueno, ahí está. Y vemos allá en la parte del morno, ¿no? Está la bandera actualmente de Chile, ¿no? Porque esto pertenece a Chile, ¿no? Bueno, no he tenido la oportunidad de poder ingresar. Eso ya lo haré en el próximo viaje que haga, ¿no? Sé que tengo que venir un día particular y los horarios de atención siempre son hasta, si no es hasta las 12, hasta las 5, ¿no? En base a eso tendré que adecuar mi nuevo interín de viaje para la próxima vez que esté por acá.